Alemania vs Japón, uno de los partidos del día de hoy 23 de noviembre del año 2022 en curso, perteneciente a la Copa de la FIFA Qatar 2022, que está generando mucho revuelo. Tenemos a jugadores europeos y asiáticos encontrándose en una contienda donde muchísimos hinchas van a gritar por un montón. Para los que no lo sepan, Alemania siempre ha sido uno de los candidatos de los mundiales, como sus 4 títulos y sus 12 presencias en el podio lo han demostrado. Este va a ser un partido muy importante para los alemanes, quienes fueron campeones de la Copa del Mundo Brasil 2014, cuya misión deja atrás su pésimo rendimiento que tuvieron en el año 2018 en Rusia. Es que para los que no lo sepan, fue Corea del Sur, el primer equipo asiático, quien pudo derrotar a Alemania en un mundial, lo cual, bueno, los japoneses están allí como que tratando de repetir ese hito. Pero, ¿dónde se puede visualizar y a qué hora este encuentro? Es de mencionar que el partido se va a llevar a cabo en el Estadio Internacional Khalifa Rayán, ubicado en Qatar. Y al horario tenemos en pantalla México a las 7 horas, Costa Rica a las 7 horas, Estados Unidos y Ecuador a las 8 horas, Argentina a las 10 horas y España a las 14 horas. Entre los canales tenemos Directiv Sport, Teleamazonas, el canal del fútbol para Ecuador, Argentina, Directiv Sport, Taze Sport, Para España, Gol Mundial, Estados Unidos, FS1, Telemundo, México, Esquí Sport, Costa Rica, TD Plus y, bueno, todos los canales lo están visualizando en pantalla. Si quieres verlo a través de internet hay distintas plataformas que también puedes estar visualizando. Una de ellas muy popular como, por ejemplo, Movistar Plus o Foursport App a través de la aplicación o Telemundo Deportes App a través de la aplicación. Ahora, en cuanto al pronóstico, hay un 66% de probabilidades según los estudios de que gane Alemania, un 20% de que sea un empate y un 14% de que gane Japón. Así que allí tienen sus datos para sus apuestas o para sus guinielas. Y tú, ¿quién crees que gane este encuentro? Déjalo por aquí abajito en los comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.